qué tal amigos cómo están? el día de hoy vamos a preparar un pulpito frito frito no cocido no nada de eso frito completamente frito está crudo estoy lavando bien el objetivo es quitar en las ventosas toda la arena que pueda tener vamos a quitar lo que es el pico del pulpo para que bien limpiecito se quita el pico del pulpo y listo ahora sí que lavarlo bien porque las ventosas tienen arena muchas entonces hay que quitarle toda la arena a las ventosas vamos a abrigarlo y qué mejor que la tenga esta radio no se detiene señor maría necesito oriarlo unos 15 minutos así bueno ya lo colocamos acá amigos en la cajuela chécalos esto por favor en estos hoyitos el pulpo guarda arena yo le fui a limpiar lo más que pude son las ventosas siempre y cuando sean piedras que tienen no te va a dar ningún problema en tus dientes porque queda poquita arena de todos modos aunque no quiéramos algunos quedan con arena ahora vamos a dejarlo oriar como parte de su proceso de esta cocción en el mundo conozco dos personas que hacen esto nada más una es don eric patrón que me siguió a cocinarlo y el otro lo servió así es que solamente lo he visto cuando pasó el proceso si es 15 minutos oriado bueno ya tenemos el pulpo oriadito pasaron 20 minutos más o menos venganse para acá aquí tengo carbón porque lo voy a poner a fuego lento a cocer el pulpo mira está totalmente crudo fresco está nada más oriado venganse para acá solo para relatar el proceso lo voy a echar aquí pero en realidad lo voy a poner al carbón a fuego lento vamos a ponerlo de esta manera si miren la cabeza va hacia arriba todo es más acomodito y esto va a tapar recuerden no lleva sal no lleva nada tapadito así nada más y a fuego lento ahorita lo puse aquí para que ponga una vez pero en dos minutos que prenda el hombro lo voy a pasar para allá llevaba poquito aceite si lo dije una cucharadita de aceite abajo nada más para que no se pegue nada más no tiene sal pimienta ajo agua no tiene nada poquito aceite para que no se pegue nada más curado el sartén y ya acá va a quedar aquí va a ir montado a fuego lento lo vuelvo a repetir ahí va a quedar lo único que sí que tiene que quedar bien a nivel eh bien a nivel porque va a faltar jugo agüita y va a correr entonces no tiene que irse por un lado tiene que quedar parejito uniforme el sartén lento acá tantita agua no más para que me dé el balance ahí lo vamos a dejar aquí tapadito listo 30 minutos una dos vueltas punto frito doradito y bien cocido lo van a ver usar ahorita después de cinco minutitos amigos ya el pulpo ha empezado a saltar jugo, tinta también y a cambiar de color si se dan cuenta séquenle bien amigos han pasado como 15 minutos vamos a la primera vuelta mira esa es la primera vuelta, nada de agua nada de nada, nada de sal, nada de pimienta pero así tapadito y lo más que puedas presionadito que no escape nada después de diez minutos más vamos a darle otra vuelta amigos después de diez minutos más, ya lleva veinte otra igual y lo dejamos ahí vamos a dar otra vuelta amigos más ya empezó a dorar y a freír mira ay papá y sale o no sale porque no le atino bueno amigos aquí exprimí como unos cinco o seis limones mira lo que hago yo para acompañar este pulpo únicamente le he hecho salsa y un puñito de sal es un sabor fuerte así y se mete como botana los pedacitos ahí o en el plato se adorna un poquito bueno amigos es tiempo de sacar el pulpo vamos miren ahora sí pulpo 100% botanero mira y aunque es la idea que quede doradito que quede cocidito este pulpo me lo vendieron en la mañana ha recién sacado aquí estas piedras lo único que todavía no sé son que acompañarlo ya ven que se adorna mis monitos con con cositas y pues yo desconozco como acompañarlo como adornarlo que sea bonito pero normalmente lo que yo hago es así de esta forma mira así y estar comiendo aquí así en sí que lo doradito que otro está ahí de un lado y igualito de otro pero ahí está la botanilla no más tu puedes comer como quieras con la mano con tenedor para la cheve frío caliente así como quieras pero está bien bueno bueno amigos ahora sí toca el turno de los cocidos los metemos los revolvemos los sacamos los metemos esto es para proteger su piel más que nada listo ahí está ahora sí tapamos 40 minutos listo y listo y de este lado vamos a poner ostiones asados en el carbón directamente a ver si está bueno para otra cosa en su concho así así y asadito y luego amigos cortamos el cayote así y no le tires el juguito me van a hacer muchos quieras ¿está listo? ¿donde sos? sí este juguito que le dije de la salsa este miren está bien bueno aquí está ahí este y no trajimos salito ahí tengo yo un montón no me preocupes este ya está listo miren ay papá no no pero así como va así como va qué buen cuchillo y qué buenos guantes me trajo Marcos ¿eh? excelente una chula y lo tengo que trajo ahorita a Don Jesús ay papá ¿dónde? sí sin problema ¿de dónde? de la lecionera de aquí de aquí le vamos a agregar un poco más de limón ahorita porque este no es guichol con sal que limón no no pero tiene limón ese sí un poquito ¿sí le gustó? oh excelente no pues con un cuchillo tan bueno como este es muy fácil la otra gracias ¿otra más? uno más ya uno más uno más uno más otro más papayos machos sin querer hicimos fiesta el día hoy más gracias abrosos muy bien cómo encontrar Brady ya don jesús ya no quiso, ya no más quiso como unos 20 como unos 20 era señora quiere probar estos? no? muy bien, señora maría? así no o si? no? por qué? tú dijiste no, no, la mujer no come, si la mujer lo come más asadito con esto terminamos el día de hoy amigos, vamos mañana bueno amigos así acabamos el día de hoy, tuvimos un festín y un montón de gente que nos visitó comimos bien rico, pero sobre todo tenemos la visita de un amigo el día de hoy que se llama, espérate Leo no me digas, ya sé que se llama Leo, ya sé que se llama fotografía pero es soy Leo fotografía, cierto? si, ok de aquí de San Quintín y se nos presento a continuación con una toma fotográfica que nos está sacando el día de hoy, así es que amigos conózcanlo mi compa Leo de San Quintín, aquí andamos, vamos a hablar el drone aquí y me pasa un pedacito de drone, claro, vamos a mandarle ahorita el video también, así que vamos a darle con todo no soy de salir en cámara pero aquí andamos a ver y mañana nos vemos, hasta mañana amigos cuídense mucho, Leo va el drone, 1, 2, 1 y Gracias por ver el video.